¿Quién se siente son únicos que no se le ocurran? Hoy será la vez que te lleva a tu sitio En el espacio de ir contigo 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 ¡Gracias! Me encuentro lo que me va, lo lindo que me sabe tu amor La felicidad se esconde en el mundo, en el mundo, en el corazón Porque no hay nadie en la cruz, I'm here, it's for you I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here I'm here, I'm here, I'm here, I'm here, I'm here Hoy se levanta por favor I'm here I'm here, I'm here, I'm here, I'm here Vamos a seguirnos, vamos Contigo y se's a guy Contigo y se's a guy Contigo y se's a guy ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Sorga! ¡Sorga! ¡Suscríbete al canal! I'm feeling so good I'm feeling so good